El enojo invade a los exjugadores que fueron campeones ya con Chivas, como Camilo Romero, quien reconoce es una de las peores etapas históricas del rebaño. Duele, duele, sinceramente, ¿por qué no? Duele que Guadalajara esté pasando por estas cosas diferentes, porque no es normal, digo, si fuera normal, estuvíamos hablando, como te repito, del resultado favorable y de que vienen embalados para poderle ganar a un equipo américa que ha sido el equipo más constante y más equilibrado del campeonato. El que no existan líderes es algo que preocupa, porque nadie pone orden y desbozos de mejoría. Con nosotros no pasaba eso, nosotros teníamos líderes, nosotros teníamos líderes de vestidor, teníamos líderes de cancha, teníamos personas con carácter, digo, tú lo acabas de decir de mí, o sea, cada quien en su forma tenemos un liderazgo. En el vestidor no pasaban las divisiones, o sea, no nomás era como, por decirte ahorita, Molina, un capitán. O sea, no, 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 te acuéstate a decir Molina, sí, te acuéstate a decir Molina. Era Claudio Suárez, era Coyote, era Ramón Ramírez, era Terrior. El error es directivo, porque hoy no hay proyecto en Guadalajara y el menos culpable es el nombrado técnico Marcelo Micheleaño. Yo comento que el menos culpable es Marcelo, yo creo que el menos culpable es Marcelo. Yo me iría un poquito más hacia la parte de un proyecto, que a lo mejor no lo tienen tan visto, tan estable, y es una solución de momento, a lo mejor hasta visceral puede ser, ¿no? Y yo creo que ahí es donde descubres que el proyecto no es totalmente con buenas bases, ¿no? Pero más bien pregúntale a él. O sea, yo le decía a Coyote, por esta línea no te metas, o sea, vete con Noé, o vete para el otro lado, porque ya sabes que aquí te voy a arrancar las patas, yo le decía, te voy a arrancar las patas y si te fijas nunca aparecía, fíjense en videos si nunca aparecía por mi zona, yo le decía, arráncate para aquel lado. Y él me decía, como es su clásico, como jugaba los partidos, él con la inteligencia, me decía, te voy a poner un baile. Gracias. 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 Gracias.